¡Suscríbete! Que sufren y disfrutan juntos, terapia tal vez Pero como son muchas y no se acaban Vamos a celebrar el día de los enamorados Recordando algunas de las mejores películas románticas de Amazon Prime Y diciendo todo esto, comenzamos con este top En el puesto número 10 tenemos a El amor está en el aire Que es una película francesa de comedia romántica de 2013 Donde nos cuenta la historia de Julia Que está en un avión con destino a París Donde va a casarse Lo que Julia no puede imaginarse Es que en el mismo avión se encuentra Anthony Un atractivo abogado del que estuvo enamorada hace tiempo Y que ahora vive en Nueva York Durante el vuelo, ambos revivirán su historia de amor Y mientras que Julia hace lo posible para no volver a caer en sus garras Anthony es consciente de que solo dispone de esas 7 horas en el avión Para volver a ganársela El amor está en el aire En el puesto número 9 tenemos a Déjate Querer Que es una comedia romántica de 2014 Donde Chris Evans interpreta a Mii Un guionista que está intentando escribir una película romántica Pero el primer obstáculo con el que se topa Es que él no cree en el amor Sin embargo, todo cambia cuando Mii conoce a él Una mujer a la que da vida Michelle Monaghan De la que rápidamente se enamora Aunque descubre que está comprometida con el personaje de John Gruffund Los amigos de Mii intentan ayudarlo con el tema del amor Y él pretende que la relación con Ir se puede quedar solamente en una amistad Pero el problema es que ambos quieren más En el puesto número 8 tenemos a Canción de Nueva York Que es una película romántica de 2017 Que nos cuenta la historia de Thomas Un joven desilusionado que acaba de graduarse Lleva una temporada a la deriva por la ciudad de Nueva York Al joven estudiante se le complican aún más las cosas Cuando descubre que su autoritario padre está teniendo una aventura Pero entonces, su vida da un vuelco inesperado Cuando acaba enamorándose Y empieza a tener una relación con la amante de su padre Es una linda historia de enredo familiar Sencilla, cálida y original Centrada principalmente en saber perdonar la toma de malas decisiones Gloria a la par que intencionada Divertida a la par que trágica La tuya no es diferente En el puesto número 7 tenemos a El Sol también es una estrella Que es una película estadounidense de drama romántico de 2019 Dejida por Russo Young Donde está basada en la novela para adultos jóvenes Del mismo nombre escrita por Nicola Young Y nos cuenta la historia de Natasha y Daniel Y se enamoran en un día mágico En medio del alboroto de la ciudad de Nueva York Pero aunque las chispas saltan de inmediato Entre estos dos extraños Su historia de amor resulta bastante complicada Porque tan solo cuentan con unas horas Ya que es el último día de Natasha en los Estados Unidos Por lo tanto, la joven está luchando Por no ser deportada a Jamaica En el puesto número 6 tenemos amor a medianoche Una historia de amor conmovedora Enfocada en la enfermedad de la joven Kate Que sufre una intolerancia aguda a la luz del sol Esta rara enfermedad provoca que incluso la mínima cantidad de luz solar Puede resultar mortal para ella Lejos de remitir Cada año el riesgo se vuelve mayor Así que Kate se pasa la vida dentro de casa Tras unas ventanas especiales Durmiendo de día y pasando despierta toda la noche Claro que su vida cambiará radicalmente Cuando Charlie se cruce en su camino Y comience un romance veraniego La vida de Kate se transformará por completo Al descubrir el amor He esperado sentir esto toda mi vida En el puesto número 5 tenemos a Me Before You O en español Antes de Ti Low Carl es una entusiasta ingenua y alegre Que jamás ha salido de su pueblo Y que debe buscar urgentemente un trabajo Para mantener a su familia En su camino se cruza a Will Traynor Un exitoso hombre de negocios Que también creció en ese mismo pueblo Al que ha vuelto tras un accidente de coche Que lo dejó impedido en una silla de ruedas Debido a su condición Este ex aventurero Ha caído en una profunda amargura Por lo que cada vez está más decidido a suicidarse El trabajo de Low será cuidar a Will Será entonces cuando la determinación La dulzura y el optimismo de Low Hará que Will comprenda Que la vida es algo que merece la pena vivir ¿Sabes qué Clark? Tú eres la única razón que tengo Para levantarme por las mañanas En el puesto número 4 Tenemos la gran enfermedad del amor Después de una repentina Primera cita Todo parece indicar Que la cosa entre Humail y Emily Se va a quedar en un encuentro De una sola noche Pero la relación entre ambos Empieza a avanzar A pesar de sus diferencias culturas Ya que la familia de él Es muy tradicional Y busca para su hijo Un matrimonio concertado En un giro del destino Cuando Humail y Emily Se están tomando un descanso Debido a tanta presión Ella cae en un coma inducido Víctima de una extraña enfermedad Es entonces cuando Humail Decide permanecer a su lado Esperando a que se despierte Y será cuando conozca A los padres de ella Es una linda historia de amor Basada en un hecho real Eso no lo pillo Lo sé Creía que empezando a decir algo Me saldría alguna frase ingeniosa En el puesto número 3 Tenemos a Yesterday O en español Ayer Que es una película británica De comedia musical Romántica De 2019 Ayer todo el mundo Conocía a los Beatles Hoy Jack Es el único Que recuerda sus canciones Este músico Que malvive en una pequeña Localidad costera De Inglaterra Se ha resignado A renunciar a sus sueños Pero tras un misterioso apagón En todo el mundo Se despierta En una línea de tiempo Alternativa Donde nunca existieron Los Beatles Entonces será su oportunidad De hacerse muy famoso Al ritmo de las míticas Canciones del cuarteto De Liverpool Eso sí Se arriesgará A perder a Ellie Su musa Y el amor de su vida Tengo que decirte algo Un gran aplauso Para el mismísimo Jack Polly En el puesto número 2 Tenemos a Blish Que es una nueva película De Amazon Prime Que se estrenó hace poco Y donde da vida a Greg Un estresado y descuidado Trabajador De una empresa De Kell Center Que se dedica a ayudar Por teléfono A personas con problemas En su vida personal Está divorciado Y tiene una relación Un poco tensa Con su hija Emily A punto de graduarse En la universidad Un día Tras una pelea Con su jefe Greg es despedido Va a aliviar Con sus penas A un bar Y ahí conoce a Isabel Una extraña mujer Que con un simple movimiento De su muñeca Le muestra a Greg Que tiene una habilidad Telequinética Para manipular la realidad Ellos son Aparentemente Lo único real Del mundo en el que viven Es increíble Como fácil Los humanos Pueden acostumbrar De algo espectacular Espera Te invito a que te suscribas A mi canal De forma gratuita Y dejar tu like Y tu comentario Con la película Que más os ha gustado En el puesto Número 1 Tenemos a After En mil pedazos Esta sin duda Es la mejor película De amor De nuestros tiempos Donde Tessa Acaba de descubrir La traición de Ardyn Y el sueño De su historia De amor Ha desaparecido La joven Se hace muchas preguntas Sin respuestas E intenta sobreponerse De este duro golpe Mientras Ardyn Acaba de darse cuenta De que tiene muchos sentimientos Por Tessa Y no está dispuesto A perderla Sin embargo Tendrá que luchar mucho Para recuperarla Y los secretos De su pasado Supondrán un obstáculo Para conseguirlo Ardyn tendrá que elegir Entre seguir guardando Esos detalles escambrosos En su mente O confiar en Tessa Y contarle Toda la verdad Jardín No va a acabar bien Sea cual fuere La sustancia De que están hechas Las almas La suya y la mía Son idénticas Para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!